Un llamado a la línea vecino 2255, nos trae hasta Villa Urquiza, a la calle Alejandro Dán era el 2500 aproximadamente. Nos llaman los vecinos porque aquí, justamente en esta barranca que tenemos a nuestro lado, funcionó alguna vez un tren que partía desde la estación Mitre hasta Alta Gracia. Con el tiempo obviamente dejó de funcionar como muchos trenes de la ciudad y quedó esta zanja, lo que según nos cuentan los vecinos, se transformó en un basural de 8 cuadras, ¿es así Gerardo? De 800 metros, que empieza en Diego de Torres y Asturias y llega hasta el puente San Felipe del camino a 60 cuadras. Son 800 metros de basural y que bueno, la gente y los carreros juntan basura y la tiran toda acá. Y esto es un criadero de ratones, ratas, alacranes, cucarachas, bueno y lo que se viene en el verano del dengue es un peligro para toda la comunidad vecina acá. Vemos que ahora, bueno, está totalmente repleto de basura, de bolsas y demás. ¿Es permanente la situación así de este lugar? Permanente, permanente. Después ustedes van a mostrar las imágenes de casi los 800 metros y en todos los lugares es así y quizás peor. Desde la década de los 80 vienen haciendo reclamos para que esto se solucione. ¿Cuáles han sido las respuestas? Y respuesta nomás que, como te dije, era este verso nomás. Que ya estábamos, que mañana sí, cuando yo iba a ir al Consejo Deliberante, que los papeles ya estaban, que yo no, que no estaba, que había cambiado la mullo, la mullo cambió otro. Todas las veces cambiaron de directores. Y cuando yo llegó a hacer, no, ya cambió otro, no, hágalo de nuevo, ya sí. Usted también, por allí, por la década del 80, presentó un proyecto para hacer una pasarela que comunique a ambos lados de las vías. ¿Qué pasó? Y bueno, y un Consejo Deliberante en una parte lo aprobó y nunca más hizo nada. No es el único problema la basura aquí en los vecinos, sino que recién nos comentaban que cuando llueve esto se convierte prácticamente en un río. Es un río, es un desagüe que viene de aquí, de todos estos barrios colindantes acá, de barrio Pilar, de barrio San Pablo, y bueno, y arrasa toda el agua de allá, bueno, y la trae por acá y la desemboca allá en San Vicente, con la consecuente, bueno, de que siempre deja más basura. Los vecinos de Villa Urquiza tienen aquí, al lado de sus hogares, un basural que tiene 800 metros y que ellos reclaman por la higiene de este lugar hace 20 años. Gracias.